Porque los jóvenes saben es tiempo de alzarse por la virtud, el quehacer del colectivo del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la atención a pacientes del coronavirus, los hizo acreedores de la placa Jóvenes por la Vida que confiere la UJC. Significa dos cosas fundamentalmente, una es reconocimiento y otra es compromiso, el compromiso de hacer que es el que tenemos todos los jóvenes. La tarea que tenemos nosotros como médicos en este momento, como personal de salud en general, de quedarnos trabajando, de continuar trabajando, nosotros no nos podemos quedar en casa. Las ideas de Fidel Castro se develan en convicciones en enfermeras y médicos, miembros de la brigada Henry Reeves, que prestaron servicios en zonas rojas de la pandemia internacionalmente. A ellos se le confirió la condición Jóvenes por la Vida. Un orgullo para todo joven y más en el día de hoy por ser el cumpleaños de nuestro comandante en jefe y seguir poniendo en alto la revolución cubana. El legado del comandante en jefe Fidel Castro en el día de su natalicio se fertiliza con los que abrazan la creación por la vida desde su puesto de trabajo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.